Hola a todos, bienvenidos a canal, ¿qué tal llevas la semana? Espero que ven. Vamos a echar un vistazo, miércoles 4 de octubre, Aldi comienza nuevas ofertas que ya tenéis de Bazar, tenemos ofertas de alimentación que ya tenéis en el canal, pero es que Aldi ya ha publicado el catálogo a partir del próximo 11, vamos a echar un vistazo a la sección de Bazar, vuelve alguna herramienta, un catálogo bastante variado respecto a la sección de Bazar, y comenzamos el miércoles 11, nos espera especial Halloween y otras secciones que vamos a comentar. Disfraces de Halloween, 8,99, ya sabéis que en el canal tenéis de Lidl, algún disfraz de otros años, por lo que suele entrar normalmente en los supermercados de vampiro, de esqueleto, 8,99, y luego lo que son accesorios de Halloween, pues como veis, algún gorro, alguna diadema, 1,99, un poco más cuestan las pelucas y las tiaras a 4,99 y lo que son las caretas a 2,49. Como veis no es que lleven mucho, llevan algo, y luego relacionado con la decoración del hogar, de la casa, donde vayas a celebrar Halloween, pues a lo mejor te interesa alguna calabaza, algún esqueleto, globos o murciélagos, que les tenemos desde 1,99 a 2,99 y también llevan decoración de pared, pegatinas de gel o telarañas con arañas. Nos vamos dentro del miércoles a la sección de hogar, de cama, donde llevan como otros años en otros supermercados, o aquí, pues algo que brilla en la oscuridad. Lo que son, por un lado la funda de dredón, 14,99, la manta que brilla también en la oscuridad, costaría 2 euros menos, 12,99 y rebajar un 15% a 16,99 la alfombra que brilla en la oscuridad. Los calcetines el par hasta el 42, 2,99 y luego otra serie de pijamas a 7,99 para los peques. Más ropa de cama, punta de dredón de franela, 19,99, también hace precio en varios colores, lo que es la manta con flecos, la sabana bajera para cama individual a 9,99 en distintos colores, 2 euros menos hay otras sabanas bajeras ajustables y en el caso de la sabana bajera ajustable para cama doble, rebajada un 23%, nos costaría 9,99. Otra sección para ropa para nosotras, algún pijama para ellos, también lo para nosotras, el pack de dos unidades de camisetas básicas ya de manga larga, en blanco, en verde hasta la L, un 10% rebajado, 8,99. Las chaquetas de punto hasta la L, 14,99. La bata polar, 11,99. Zapatillas de fieltro, 7,99. Y luego también pues encontramos otra serie de ropa para ellos, para nosotras, pijamas. Pijamas a 14,99 en las tallas de la MLXL en ambos casos y luego hay otro pijama rebajado un 23% para nosotras a 9,99. Si andas detrás de ropa interior está en promoción un 11% más barato, 3 unidades de calzoncillos de la MLXL a 7,99 en varios colores y en el caso de los vaqueros hasta la L, 44 varios colores distintos con tratamiento láser, 11,99. También este miércoles otra sección que tenemos, no es que lleve mucho, pues algo de decoración, alguna mesa, luz de armario LED, 9,99. La mesa rebajada un 14% mesa auxiliar, unos 30 euros y luego encontramos un reloj de proyección en varios colores, 12,99 y a 7,99 lo que es el aislante para puertas o ventanas. Otro artículo que tenemos ya para el sábado. El fin de semana tenemos también algo de herramientas de la marca Ferres y tenemos por un lado la columna de iluminación LED 29,99. A 7,99 el aplique solar, el pack de 3 unidades de lámparas LED con sensor de movimiento no llega a los 10 euros, 3,99 aislante para puertas con cepillo y a 5,99 lo que es el limpia tuberías. Otros artículos como os he comentado llevan algo de la marca Ferres, alguna herramienta y alguno de vosotros ha comprado en alguna ocasión alguno de estos, pues en comentarios nos podéis decir que tal te han ido. La sierra circular 49,99, tornillo de banco 29,99, la hoja de sierra circular 4,99 y luego hay una caja de herramientas y un maletín de brocas espiral HSS que en ambos casos costaría unos 20 euros. También a ese precio 19,99 en varios colores vuelven a llevar el destornillador inalámbrico. A 9,99 lo que es la estación de soldadura, a 7,99 el destornillador extra largo MUSET y luego tenemos a 2,49 el aceite de silicona universal. Y ya para terminar tacos, si necesitas una caja llena de tacos para poner cuadros o lo que sea, pues te costaría unos 6 euros. Y estas son las próximas ofertas que te esperan sesión de bazar para el próximo día 11, pero recordad que en el canal ya tenemos las ofertas del miércoles 4 de la sesión de bazar para que veáis un poquito las características que os dejaré dentro de la descripción de este vídeo. No te olvides compartir este vídeo para que la información llegue a más gente si te apetece y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias!